Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador Olímpico En donde les informamos las novedades deportivas nacionales e internacionales Nos encontramos en el Centro Olímpico de Alto Rendimiento Y estamos listos para empezar el programa con el noticiero olímpico Música Veamos a continuación que eventos deportivos se dieron esta semana Música El octavo festival olímpico y juegos nacionales ya fijaron fecha definitiva para su realización Serán a partir del 10 al 19 de diciembre Las actividades deportivas por ciudad considerando la sede principal y las subcedes quedaron de la siguiente manera La ciudad de Manta como sede principal contará con 29 deportes Puerto Viejo con 11 deportes Guayaquil con 6 deportes Santa Elena con un deporte Y Quito con un deporte Además es importante mencionar que la ciudad de Manta contará con 5 torneos internacionales Es evidente durante esta octava edición que las expectativas han incrementado año tras año Pues contamos con los juegos nacionales y eventos de carácter internacional Que solo le son permitidos a determinados países luego de pasar por un sinnúmero de requisitos Y Ecuador ha demostrado en la organización y elaboración técnica de otros torneos Mucha eficiencia y responsabilidad Música 250 deportistas se dieron cita durante el campeonato nacional absoluto de tenis Donde el joven azuayo Teodoro Ullauri se proclamó campeón de la categoría 14 años Tras vencer en un durísimo partido al guayacense Alan Velasco Ese campeonato ha sido muy duro, el nivel está muy bueno Hay muy buenos jugadores comenzando desde Roberto Quirós Yo creo que él es el ejemplo de todo este torneo y hay un muy buen nivel Este fue el último torneo del año Por lo que el director se mostró muy satisfecho con la cantidad de participantes Bueno este es el último evento de la Federación Cuatro de Tenis para sus categorías juveniles Lo llamamos torneo nacional por edades Y participan los mejores en cada categoría desde los 12 hasta los 18 años De este evento se busca encontrar nuevos talentos para los torneos internacionales Y darles la oportunidad de ser parte de la tan ansiada selección nacional El deportista ecuatoriano Daniel Gómez de gimnasia olímpica Y con apenas 14 años de edad Fue la nueva revelación durante el campeonato sudamericano de gimnasia artística Que se realizó del 21 al 25 de octubre en Cochabamba, Bolivia El presidente de la Federación Ecuatoriana de Este Deporte Nos brindó una opinión sobre este joven atleta Nosotros estamos trabajando con este grupo desde hace unos 3 años atrás Y ya estuvo en el campeonato sudamericano anterior Y él ya sacó dos medallas de oro Actualmente este muchacho ha seguido trabajando Es de pichincha, el señor Daniel Gómez Y ha logrado ser el mejor deportista del campeonato sudamericano El excelente desempeño que tiene este joven es que es uno que está trabajando 6 y 8 horas diarias Entrenando A cargo de un entrenador venezolano que ha llegado ahorita Y el sacrificio de parte de los padres de familia Porque es difícil La gimnasia es uno de los deportes más difíciles de trabajar Porque uno tiene que olvidarse de fiestas, farras, etc. Dedicarse solamente a eso y a estudiar Gómez obtuvo 8 medallas De las cuales 4 fueron de oro, 2 de plata y 2 de bronce Dejando de esta forma a Ecuador en tercer lugar con 216 puntos Dentro de la sumatoria general y entre 8 países En primer lugar se ubicó Brasil con 227 puntos Y Colombia en segundo con 217 puntos Para ampliar estas noticias no deje de visitar nuestra web www.ecuadorcoe.org.es Es momento de hacer nuestra primera pausa Pero al regresar conoceremos a Carlos Góngora Destacado boxeador ecuatoriano en el segmento de Héroes Olímpicos Búscanos en Facebook y únete a nuestro grupo Ecuador Olímpico Ecuador Olímpico Ecuador Olímpico Ecuador Olímpico Ecuador Olímpico